Escuchen esto, no pasa todos los días A ver, hey yo No No ¿Qué no es esto? Dale, va, dibuja en los 30 3, 2, 1 La última fecha y les quiero dejar de algo Nunca fallo, soy como un cyborg Recién pasó el piscu Y rapeó re hardcore Y me cruzan contra gallos cuando soy un gallardo ¿Qué? ¿Qué? Papi, disculpa que le meta Muchos ingredientes a esa falsa receta Vengo de San Rafael y caigo al Recoleta Hasta el chofer de Chevalier se sabe todas mis letras Freestyle maquetas repletas de letras Y vos no podés conectar pensamiento secta El D-Bucks y la encesta Desde el sexto piso Yo soy modesto y liso Y este nadie lo acepta Yo también la encesto No soy un quedado Hermano, cuando entro te dejo recuadrado Para mí estás requebrado Soy gallardo La última fecha dejo el team clasificado Yo, hermano, cuando rapeo hago bardo en el track Es más, me parece sos un opo Yo rapeo y rompo rostros Rompo el contorno Con compost de un monstruo Como Blanca Hermano, este rapper no entiende nada No la banca No está bacán Se va por el barranco y se estanca Yo estoy volando como en el Vefica Mi águila marca branca No, 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 no No, 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 no Estoy matando a domicilio a dos mis simios Homicidio nuevo Tengo huevos pa' matar a este simio Na, empieza mi delirio Sexto piso sin proviso Todos lloran Cáncer veros lloran por mi suicidio Na, lidio con tu problema mental No sabe argumentar Pobre tu salud mental Pobre, vos dónde te vas Dibu, tu tribu te va a traicionar Judas, cero lealtad Porcentaje del rap El mensaje está en el personaje El estar Pobre vos no me molestas Tu flow no, Bachery What's happening What's happening Yo de vos, ya te vas aquí ¡Tiempo! ¡Tiempo, tiempo, 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 bros! ¡Tiempo, bro! ¡Tiempo para la tercera batalla de octavo de final, bros! ¡Jurado! El tercero grande está en la lista de las ocho mejores, bros A la cuenta de... Tres Dos Uno ¡Pasa Dibu! ¡Pasa Dibu entonces, bros! ¡Pasa Dibu, hermano! ¡Ey, yo, ey, yo, bros! ¡Pasa Dibu, gana la cuarta de final! ¡Ey, yo, ey, yo, bro! ¡Ey, yo, ey, yo, sis! ¡No!